En India, un perro estaba siendo perseguido por un leopardo, así que se metió corriendo al baño y el dueño dijo, ah, les voy a dar su privacidad, y entonces cerró la puerta del baño Y tú dirás, ¿por qué te ríes de una desgracia? Y yo te diré, brother, el leopardo no se lo comió Se quedó así como de, ¿qué pedo? ¿Por qué cerraron la puerta? No, no Después de unas cuantas horas llegó el departamento forestal y pues toda la gente había escuchado los ruidos y entonces había dicho así como de, pues ya se lo he de haber comido, ¿no? O sea, lo más lógico Más sorprendentemente se quedaron así como cuando te quedas con un extraño atascado en el elevador Cada quien en una esquina y así como que hablando de los lejitos Y después de unas cuantas horas le pudieron poner un dardo tranquilizante al leopardo y lo sacaron y el perro salió sano y salvo Y existen muchas teorías por las cuales supuestamente este leopardo no se lo comió Una de ellas es porque esta clase de animales silvestres son muy sensibles a su libertad Al percatarse de que había perdido esta puede llegar a sentir un grave dolor Tanto como para olvidar su hambre Y decir, mi vida, ya no tiene sentido Y decir, mi vida, ya no tiene sentido